Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hoy traemos un análisis del nuevo mapa, el teatro. Recordemos que este mapa se llama la Plaza de Green Beach y es una variante del mapa de la draga Jardín de Júbilo, ¿vale? Recordemos también esa cercanía que tiene y esa amistad que hay entre el personaje nuevo y Micaela. Bien, el mapa he de decir que es bastante sencillo, no es un mapa complicado como hemos podido tener en otros momentos e incluso me atrevería a decir que mapa bien creado y bien diseñado lo que es Paradex by Daylight quizás desde el mapa del arponero no he visto uno ahí más o menos bien en ese sentido. Este me ha encantado, ¿eh? Bien, lo primero de todo es, llevo oportunidades y llevo también el mapa que mucha gente me lo suele pedir para los análisis de mapa y siempre se me suele olvidar. Así que lo tenemos, chicos. Vamos al lío. El mapa, recordemos que el corazón y digamos que la zona principal del mapa es esta. El teatro, me atrevería a decir que aquí tenemos las taquillas. Este es el corazón del mapa. Desde aquí es donde tú tienes que saber orientarte. Ok, lo primero que vamos a hacer es analizar el teatro, ¿vale? Es la parte de dentro. Es muy sencilla, muy fácil. Y vamos a ello. Bien, cuando tú vienes al teatro y tú vas a entrar por aquí, ¿vale? Tenemos que saber que tenemos dos opciones. Siempre tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Tenemos la taquilla y tenemos dos opciones. Una, o vas hacia adentro recto. O dos, si te vienes hacia la parte derecha que tenemos que venir hacia acá. Ahora, hay que tener en cuenta también quién es el killer contra el que estás jugando para ver cuál es el poder y en qué se puede beneficiar. Y la distancia también que le llevas, ¿vale? Si nosotros decidimos entrar y venirnos hacia adentro, arriba, vamos a verlo después, hacia adentro, ¿por qué? Porque esto, chicos, esto es como un poco muerte, me refiero. Tenemos esto, pero si tú decides baitear, no baiteas, el killer está ahí, metes el salto, el killer lo único que tiene que hacer es venir en línea recta para aquí meterte el hit. ¿Sabes? No tiene ningún tipo de salida, no tiene salida hacia acá. Si la tuvieses, vale. Pero como no la tienes, tú saltas y estás aquí encerrado. No hay absolutamente nada. Hay que tener cuidado que esto, más que nada, es una trampa. Aunque lleves agilidad, da igual. Si saltas y el killer viene por aquí y tú saltas, por mucho que quieras utilizar agilidad, el killer va a seguir full W y te cierra. Y aquí igual, si tú saltas, estás encerrado a no ser que el killer venga por aquí, un poco más lejos. Y tú digas, me vengo, utilizo agilidad, ¿vale? Y al venir más agilidad, meto por aquí para seguir sacándole. ¿Vale? Bien, entramos y vamos recto. ¿Aquí qué es lo que nos encontramos, chicos? Dos opciones, izquierda o derecha. Si vamos a la izquierda, recordemos que si tenemos caída equilibrada, tenemos este salto. Este salto se activa, caída equilibrada. ¿Vale? Es un mapa muy bueno para caída, ¿eh? ¿Vale? Y si vienes a la derecha, lo que nos encontramos es esta parte de aquí, que es hacia la otra salida y el palé. Aquí, toma de decisiones. Reudy, estoy contra una Huntress. Vale, pues no vayas a ese palé, no tiene sentido. Reudy, ¿voy contra una Alponero? Pues tampoco vayas. ¿Sabes? Oye, voy contra un Billy, contra una Cerda, contra un Groade. Vale, entonces sí, te vas a beneficiar. Pero si no y tienes caída equilibrada, lo más óptimo es izquierda, porque ya metes el salto. ¿Vale? Si quieres llegar al palé lo más pronto posible, si tú vienes por la derecha, esto es lo que tarda. En cambio, si tú decides venir por la parte de la izquierda, aquí la tenemos. Prácticamente el mismo recorrido, pero me atrevería a decir que por aquí es un poquitín más corto, ¿eh? Me atrevería a decir porque esta distancia es más larga, creo. ¿Vale? Está más largo que acá. Aunque aquí tengas estas dos sillas, ¿no? Bien, después de ello, recordemos que si decides entrar acá, ¿vale? Tenemos este palé, pero ya está, no hay nada más, ¿vale? Tienes la pantalla, se acabó, chat. No hay nada más. Tienes lo de caída equilibrada y tienes esto. ¿Ok? Importante. Bien. Posibles jugadas que podemos hacer. Ok. Yo me vengo, me vengo, me vengo, me vengo, digo, oye, el killer viene, tal, tengo caída. Me vengo, me vengo, me vengo, meto salto de caída. Me vengo hacia arriba, me vengo hacia arriba, me vengo hacia arriba. Y meto circuito, meto circuito, meto circuito y te vas hacia la zona de fuera. O puedes venirte de nuevo a la zona de dentro. Y aunque no tengas caída equilibrada, recordemos que aquí no tienes stun de salto, cabrón. ¿Me entiendes? ¿Qué significa esto? Que el circuito está acá. Tú te vienes, te vienes, te vienes, te vienes. Y cuando tú te vienes, no venimos, no venimos, no venimos. Metemos la bajada, la bajada, la bajada. Y aquí sabemos que no venimos de nuevo. Y cuando vayas a saltar, te pegas, te pegas, te pegas. No hay stun de caída. Mete circuito. Pa, pa, pa. ¿Vale? Y vamos jugando ahí. Importante. El no stun de caída. Aquí recordemos que tenemos el motor. ¿Vale? Y tenemos también la caída. Recordemos que esta caída, esa es. Esta caída te lleva aquí para entonces, sí, utilizar caída equilibrada y meter el circuito. ¡Ojo! Si estamos abajo, esta ventana no nos ayuda absolutamente nada, aunque tengas agilidad, porque el killer te va a joder ahí. Pero si nosotros tenemos caída equilibrada o agilidad, aquí es donde viene la fortaleza. Si tú estás reparando, 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 sabes que el killer viene por allí o por allí. Y tal, te tiras. Si aquí tienes caída equilibrada, la utilizas. Y si no, utilizas agilidad y te vas a la otra punta del mapa o a zona abierta. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Es importante saber cuándo y dónde hay que utilizar esto. Bien. Otra cosita. Cuando nosotros estamos aquí abajo, ¿vale? Recordemos que, bueno, si no quieres utilizar esto, también tienes esto. ¿Vale? Pero, bueno, salir por aquí es porque le llevas al killer mucha distancia o algo, porque ya lo otro que tienes próximo es esto. Tienes que tener cuidado. Estamos hablando que el killer te viene desde... te estás siguiendo. Desde ahí que hemos comentado, ¿no? ¿Vale? Aquí tienes para utilizar la caída. Y si no, te puedes venir por aquí. Que tienes que saber que este palet está aquí siempre. Por lo que he podido ver siempre, chat. Ok. Bien. Seguimos. Si tú, desde aquí, la zona principal que hemos comentado, vienes hacia la derecha. Parte izquierda está analizada por completo. Si te vienes aquí, ¿qué pasa? Hay más distancia hacia esta zona, pero tienes el palet y se comunica. En caso contrario, tú te puedes venir por aquí. Si vuelves a entrar, tienes un palet con las recreativas, pero un poco problemático, porque aquí no ganas tanto la visión y un buen min game te la podía dar. ¿Vale? Lo de arriba que hemos comentado. Y si decides venir por aquí, que tienes el sótano en la zona principal, ¿qué es lo que tenemos? Lo único que tenemos es este palet y recreativas. Cuidado, porque tú dices, bueno, no utilizo palet aquí. ¿Qué es lo que hago, Reudi? No sé qué es lo que hago. Si entras al teatro, tienes el palet que hemos comentado. Si decides ir por fuera, tienes el palet exterior que hemos comentado. Si decides venir de aquí a la derecha, ojo, porque tenemos este palet 100%, siempre aquí. Y mira lo que tenemos acá, chicos. Aquí comunicamos este palet, porque aquel palet está en la esquina del mapa y tú aquí lo que tienes que intentar hacer es tirarlo, que el killer parte y mientras parte intentar llegar como sea aquí. ¿Vale? Pero desde aquí te viene, si por ejemplo es un deterioro que se pone en el palet para denegártelo y se pone a utilizar el poder, tíe, puedes abrir por aquí y meterle el circuito desde aquí. Y esperar y jugar y jugar a ver qué es lo que hace. ¿Se me da tiempo a otra vuelta? Vale, pa, 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 le metemos, le metemos, le metemos, le metemos. Y si ya me tengo que venir, me vengo de forma óptima. ¿Ok? Importante. Oye, Reudi, es una jantre. Bueno, pues ten cuidado, lo mismo por aquí, ten cuidado, pa. ¿Sabes? Desde aquí, mira, mira, hasta aquí no puedes pasar. Con lo cual tienes un poco de control dentro de lo que cabe. ¿Me entiendes? Bien, seguimos analizando. No hemos acabado realmente de la zona de dentro. Pero yo creo que ya con esto hemos podido ver que es bastante sencillo, ¿no? Recordemos, yo estoy dentro y ahora vamos a hacer otra cosa, que es la de yo subo así a la parte de arriba y aquí vuelvo a repetir. Si me vengo hacia acá, tengo el motor y tenemos ahí el tema de la caída que hemos comentado, ¿vale? Aquí también tienes este salto para utilizarlo con agilidad, chicos. Hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Si tú estás aquí reparando el gem, tú dices, bueno, loquete, yo prefiero no tirarme y utilizar la agilidad de abajo porque tengo otro circuito en mente. No voy a ir hacia la zona de fuera para allá. Vale, pues Reudi, yo aquí te voy a meter el salto. Y a meterte el salto me abro y al abrirme ya me puedo venir hacia acá, que puedo jugar ya en ventana con palet o si no irme también a la parte de Shaq, que la tengo relativamente cerca. Vale, yo creo que es bastante, bastante fácil. Bien, ahora nos venimos por aquí y cuando subimos tenemos también la parte de la izquierda, que aquí, ojo, que puede ser una trampa. Reudi, yo no llevo caída equilibrada. Reudi, yo no llevo agilidad. No entres aquí. Porque si tú entras, aquí lo que tienes es un salto, que aquí el killer, ¿no? Reudi, sí, yo le voy a ganar. Sí, pero si tú saltas, el killer, tú aquí tienes stun de caída y el killer aquí simplemente hace esto. Pum. Y cuando caes, te pego el golpe. Pam. Ya estaría. Oye, Reudi, no tengo caída equilibrada. Bueno, pues si tú te tiras, tienes stun en caída y tienes que tener cuidado. ¿Me entiendes? Esa zona es más de intentar localizar ese cofre, el popeo de totem, que puede también salir, ¿vale? En este caso no ha salido, pero te puede aparecer y poco más. Aquí no tienes nada más con lo que cubrirte, ¿vale? Y aquí el min game, un poquito con cuidado porque el killer, ya te digo, entro, salgo y te pego M1 mientras saltas, ¿vale? Cuidado con esta zona. ¿Qué significa, chicos? Que lo tenemos todo analizado en la parte de dentro. Yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo desde fuera, chicos, ¿vale? Estamos aquí. El killer viene a por nosotros y yo voy al teatro, pero voy al teatro sabiendo qué es lo que tengo que hacer. Si yo decido entrar y ir full W allí donde está el palé que vemos allí, antes que tenemos izquierda y derecha, izquierda, tenemos el salto de caída equilibrada con las escaleras para subir y marcarte circuito o irte por la parte de abajo, irte hacia el shack, por ejemplo, a estructura. Ok, y si te vienes aquí a la derecha, ¿qué tenemos? La comunicación con el palé y la zona del exterior donde enlaza con el otro palé en la parte de fuera. Analizado. Bien, nosotros decidimos ir a estas escaleras. En estas escaleras, ¿qué es lo que tenemos? La subida. Cuando subimos, ¿qué tenemos? Derecha, izquierda. Izquierda, ¿qué hemos dicho? Que tenemos una zona muerta. Si no tienes perdiagotamiento, tienes que tener mucho cuidado. Tenemos cofre. Puede haber respawn de tótem, ¿vale? Derecha. ¿Qué es lo que tendríamos al subir? Tendríamos el motor. Tendríamos posible tótem. También tenemos el agujero con la caída que enlaza a esta ventanita que estamos viendo de acá. Recordemos que el agujero es ese de ahí. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Enfrente, las escaleras. Reudicual. Esas. ¿Vale? Tenemos las escaleras para poder jugar. Perdón, he dicho aquellas. Disculpa. Esta. Tenemos las escaleras para poder saltar. O irte por las escaleras hacia abajo. Como tercero que tenemos. La parte esta. Menos recomendada. Tendríamos palet. Pero no es lo mismo porque ahí tienes que tener cuidado con este main game que te puede liar el killer. Si le sacas distancia. Viene, viene, viene. Y enlazas por aquí. Todo correcto. Parte corta. Parte corta. ¿Ok? Bien. Bien. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a venir de nuevo a la parte de dentro. Nos venimos aquí. Circuito. Nos lo marcamos, chat. Nos venimos. Full W, full W, full W. El kill está entrando ahora. Viene. Tenemos caída. Me vengo, me vengo, me vengo. Marcamos circuito. Circuito, circuito, circuito. Marcamos circuito. Me vengo para la parte de abajo. Sigo viniéndome de aquí. Después recuerda que te vienes por aquí. Circuito, circuito, circuito. Pa. Y combino, 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 combino. Ojo. Quiero cambiar el target. Pa. Te vienes. Saltas. Y te vas por el otro lado si tienes caída equilibrada para meter fastball. O sea, para meter velocidad. ¿Vale? Bien. Ya estaría. Si decidimos venir por aquí, venir por aquí. Recordemos. No vamos a entrar. Nos venimos y tenemos automáticamente también la window para meter salto y abrirnos. ¿Vale? Ojo porque la parte de dentro bien usada es bonita. ¿Vale? Bien, chicos. Después de ello que tenemos, lo dicho, posibilidad de totem aquí en la parte de arriba. Tengo que decir que en el teatro suele salir un totem. ¿Vale? Puede salir ahí. Puede salir aquí. Pero es un totem lo que suele salir. No suele salir más. Vale, gente. Bien. Después del teatro, gente, vamos a analizar. Recordemos que el Shaq... Reudi, ¿cómo moriento del Shaq? Bueno, recuerda que si tú estás aquí en el dexto, el Shaq siempre está allá. Y si tú te vienes al motor de ahí dentro, donde está el totem y tenemos la window esta y tenemos el salto este de caída equilibrada, el casa de chapa siempre está allí. ¿Ok? Orientación. Bien, aquí, la verdad que el popeo de totem también es bastante sencillo, chicos. Es muy sencillo. Tenemos aquí otro popeo de totem. Esto es como la especie de jungle gym, ¿vale? De siempre. Tenemos aquí el palet. Tenemos el palet. Esperamos, 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 esperamos. Viene, viene, viene. ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces le metemos salto y seguimos jugando. Ok. Vamos a analizar ya hacia casa de chapa. Importante la trampilla que ha salido ahí. Casa de chapa no hay nada que decir. Es casa de chapa como siempre. Simplemente que ahora el cofre te pueda aparecer aquí. Recordemos que solía aparecer aquí o abajo en el sótano. ¿Vale? Por regla general ya no hay nada más. El sótano es igual. Te marcas en esta tabla. ¿Veis que está aquí la tabla esta? O sea, te marcas el fastball desde aquí es donde puedes hacer fastball si es más adelante. No, pero recuerda que desde la tabla rota es donde puedes meter fastball. Bien. Después de casa de chapa tenemos una estructura también un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya dijeron que lo iban a agregar. A ver, esta estructura, por ejemplo, es la típica siempre de piedra donde tú puedes jugarle a un killer de M1. A no ser que sea hantres, arponero o killers que tengan obviamente a distancia, ¿no? Que te impidan o que te puedan dar por la parte de arriba. ¿Vale? Un trickster. No le puedes jugar a un trickster aquí porque vas a morir. ¿Ok? Las estructuras del medio las vamos a analizar ahora. ¿Vale? Después tenemos esta estructura con doble palé. Estas estructuras son un poco raras porque las han añadido nuevas. Sobre todo hay una estructura de doble palé allí muy mala que lo vamos a comentar ahora. No soy partidario yo a estructura de estos doble palé. ¿Por qué? Porque si vienes por la parte corta no vas a lopear. Aquí no vas a lopear, chat. O sea, me refiero. Aquí un killer simplemente te hace un par de main game con pasos y después te pega el hit largo y te lo va a dar. O sea, olvídate. ¿Vale? Después la parte larga, por así decir, es esta donde tienes el control ahí pero el palé te quita un poco de visión. Tienes que tener cuidado. Si tú predropeas un palé, entonces ya tienes un circuito más amplio. ¿Vale? Y más óptimo para jugarlo. El killer parte. Puedes incluso, mientras haces la animación de partir, tiras el otro palé y te marcas de nuevo un circuito. ¿Vale? Con el otro palé. ¿Vale? Y aquí te pones a jugar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Bien. Vamos a la esquina del mapa. Seguimos. Estas estructuras sí que son buenas. Esta es un poquito más corta pero también segura. Y la que es más segura es esta. Chicos, menos con un alien, con una cerda que se pueda agachar. Pero contra trickster, arponero, cazadora y con killer así sí que son bastante efectiva. ¿No? Como estáis pudiendo ver. Son estructuras diferentes que, bueno, discrepo un poco pero está bien. ¿Ok? Es lo que hay. Bien. Posibilidad de totem, lo dicho. Ya sabéis que los cinco totes están divididos por todo el mapa. Pero son bastante sencillos de encontrar. No hay mucho problema. ¿Ok? Vale. Tenemos esta parte donde tenemos las estatuas. Que aquí, bueno, dependiendo del killer te puedes marcar un par de circuitos. Para lupear aquí y después combinar ya con un palet. También es importante. ¿Vale? Después, en la esquina del mapa también tenemos este loop. ¿Ok? Que por aquí te puedes venir en lo que lo puedes lupear. Y por aquí sería más amplio donde tú también ganas visión. Reudi, ¿cómo la gano? Te quedas aquí. ¿Vale? Te quedas aquí. Y desde aquí controlas. Si el killer aparece por ahí, lo vas a ver ya una vez que esté aquí. Te da tiempo a reaccionar porque tú estás acá. ¿Vale? Y si aparece por aquí, igual, estás acá. Este es el punto donde tú lo tienes todo controlado. Lo mismo que aquí. ¿Vale? Si el killer está por la parte de atrás, tu punto es este. Porque desde aquí controla. Si vienes por aquí te da tiempo a llegar. Y si estás aquí y el killer va a aparecer por ahí, te da tiempo perfectamente a sacarle la distancia. ¿Vale? Después, aquí siempre tenemos un motor dentro. Lo dicho, tú le puedes meter un par de lupeitos por aquí. No hay ningún tipo de problema. Incluso alternar y venirte por aquí y ya alternarla hacia acá. ¿Vale? Bien. Ese motor siempre lo tenemos en esta zona. Aquí. Ahí. También tenemos este palet. Este palet lo mismo. Por aquí, pues, si es un killer DM1 no hay ningún tipo de problema. A no ser que sea un ride, que tiene la velocidad. Y por aquí también le puedes meter el lupeito. ¿Vale? Dependiendo del killer tienes que saber si lupearle en una zona o en otra. Es importante. Chat. Bien. Sin más, vamos acabando en ese sentido. Todavía falta lo que os quiero mostrar. Tenemos aquí también otro tipo de estructura. Chicos, que este es el tipo calle, pero un poco diferente. ¿No? Que es lo que quiero decir. Si el killer viene desde aquí y tú te vienes, tú aquí te tienes que quedar. Lo mismo al estar aquí. Como tienes esta madera, esto es de puta madre para el survivor. ¿Por qué? Porque el killer si va a entrar, tú haces esto. Pero no te vas. Espera. Porque lo mismo el killer hace el main game y te recorta por aquí. Y mientras tú llegas, cuando estás aquí, el killer ya está aquí. Con lo cual, te va a pegar el M1 largo. Significa que tú te vienes y te quedas. Hostia, el killer se va hacia atrás. Te vuelves a quedar. Otro main game. El killer vuelve de nuevo hacia allá. Entonces, cuando vengo y te meto el salto, el fastball y de ahí le puedes romper bastante la cabeza, ¿no? Es bastante god en ese sentido. Bien. Este palet, bueno, bastante squishy. Esto es muy, muy, muy inseguro. Simplemente un par de movimiento del killer te tiene que dar. Este es quizás un poco más seguro igualmente. Sigue siendo jodido en ese sentido, ¿vale? Vale. Ahora tenemos que ir también, bueno, este palet igual. Por aquí tienes un poco el control, ¿veis? Para controlar por uno de los dos lados y poder controlarte por ahí. Este es un poco más corto y más inseguro. ¿Vale? Ok. Este palet, lo mismo. Ya lo hemos dicho. Tenemos trampilla ahí, como os he comentado. Y estoy buscando el... Este es, ¿no? Este es. Vale. Esto es lo que estaba buscando, ¿vale? Tenemos este palet también, combinado. Estructura corta. Tienes que tener cuidado. Chat. En un posible min-game. ¿Vale? Y por aquí, tratar de jugar. Siendo muy rápido, chat. Si no eres rápido, ahí estás jodido. Popeo de totem. Lo vuelvo a repetir. Bastante sencillo. Mira, lo estáis viendo. Ahora lo voy a dejar. Uno. Dos. Tres. El que está allí. Cuatro. ¿Me entendéis? Es bastante fácil el tema de los gems. Bien. Este palet. Eh... Vuelvo a repetir. Es que me resulta muy raro. Porque mira, yo por aquí no voy a lupear. Nadie. A no ser que el killer esté AFK. Más que nada porque el M1 te lo vas a llevar. No tiene sentido, chat. En cambio, tú dices, bueno, lupeo por aquí. Vale, pero pierde la visión. Los paletes joden. Tienes que tener visión por aquí y visión por ahí. Pero tienes que tener cuidado. Bueno. Y aquí me refiero. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones, bro? ¿What the fuck? Eh... Ok. ¿Qué significa con esto, chat? ¿Que cuál es el circuito? Si tú vienes y el killer viene por ahí. ¿Aquí qué es lo que tienes que hacer? Chicos, llego, 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 llego. Y lo prezorpeo. Y aquí me quedo en el árbol. ¿Qué es lo que hace el killer? Si viene por ahí. Me vengo, me vengo, me vengo y tengo el control. No. El killer viene por allí. Pues me vengo por aquí y tengo el control. Reudi, el killer empieza a hacer la animación de partir. Lo puedes tirar y puedes jugar ahora en este palet y en este circuito. ¿Me entendéis? Tienes que estar rápido, chat. Es importante. ¿Vale? Bien. Y después tenemos esta estructura que es, chico, como un jungle gym, pero diferente. ¿Vale? Es como diferente. ¿Por qué? Pues porque la ventana no la tienes completamente allí. Para que sea un jungle gym ilícito de toda la vida de Dios, la ventana tiene que estar aquí. ¿Qué significa? ¿Por qué pone la ventana aquí, Behable? ¿Por qué? Para que haya más juego mental todavía. Significa que si tú, como survivor, el killer viene por ahí y tú vienes por aquí. El killer te sigue, te sigue. Y tú te quedas aquí y tú tienes que tener cuidado y no ir como una cabra hacia esa ventana. ¿Por qué? Porque si el killer retrocede y va a la ventana, la tiene muy cerca. E incluso tiene el recorte justamente al lado. ¿Qué significa? Que si tú vienes, el killer viene, el killer viene y va a ser main game, te quedas y esperas. Esperas aquí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? E incluso si el killer hace main game hacia la parte de atrás y vuelve, porque es el típico main game. Chicos, no te quedes aquí. No entres. Chicos, tenemos la parte de atrás. Donde aquí ahora eres tú el que te hace fuerte en esta parte. El killer viene por aquí o vas a venir o vas a saltar. Tengo el control pleno. ¿Qué vas a saltar? Tengo el control pleno. Sigo jugando aquí. Importante. ¿Vale? Que cuando te vengas y estés aquí, no digas la única opción es palet o ventana. No. Si el killer va a ser main game, perfecto. Te lo pone más sencillo si eres rápido. Te vienes para la parte de atrás y ganas el control pleno que el killer quería quitártelo. ¿Vale? Palet de nuevo igual. ¿Vale? Es un mapa muy sencillo, chicos. Y se acabó. Este palet es cierto que esto de aquí puede aparecer completamente chapado. ¿Vale? Y que llegue hasta aquí. Con lo cual sería bastante safe en ese sentido. Eh... Ok, gente. Así que, sin más. Resumen rápido. Eh... Gente. El teatro está analizado. Hemos visto que tiene ciertos circuitos potentes o zonas de confort donde tú tienes que tener el control. ¿Vale? Después, en la parte de fuera, hemos visto todo lo sencillo que es. El tema de buscar, eh... Totens. Y todo. Cómo son las estructuras. Cómo son los circuitos. Y ojo con jugar un poco en la zona céntrica. ¿Vale? Cómo lo juegues. Porque hay palet o estructura que son inseguras. Tienes que tener cuidado. Me refiero. ¿Qué es lo que quiero decir, chat? Si tú aquí, este palet, no lo tiras y tú quieres loopear por aquí, no puedes loopear. El killer te va a pegar un M1. ¿Vale? La fortaleza del Surbi es que hay dos palets, chat. Si hay uno, tú llegas, lo pre-dropeas y te quedas jugando con el palet pre-dropea. Pero hay dos. Entonces, cuando parta uno, tú vienes aquí, tiras el otro y lo juegas. De puto de logo. Con lo cual, te favorece, como Survival quieras o no eso. Bastante, además. ¿Vale? Estructura que hemos comentado. Todo lo de allí. Cómo son las estructuras. Cómo lupearla. Todo tipo piedra. Más corta, más largas. Más baja o más altas. Casa de chapa. Poquito más. Yo creo que es un mapa que está muy bien adaptado a DVD. A mí me mola bastante, sinceramente. La vegetación, todo está guay. Que hay que cambiar algunas cosas en tema de palet o de circuitos o tal. Vale, sí. Pero bueno, me refiero. Como ambientación, como tal. Me gusta bastante. Y lo que es el teatro, me parece una auténtica locura. Es una pasada. Está muy guapo. Y ya habéis visto todos los circuitos que realmente puedes llegar a ser. Si tienes conocimiento. Porque el que tú tengas conocimiento es poder. ¿Vale? Si, por ejemplo, un champi viene por aquí y dice... ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué hago? ¡Uh! 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 ¡Que me he encerrado! ¡Que me he encerrado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me vengo! ¡Uh! ¡A ver, viene el killer! ¡Uh! No tengo nada. No tengo caída. ¡Uy! Voy a saltar. ¡Uy! ¡Pum! M1. ¡Uh! Vaya mierda de mapa. ¿Esto cómo se juega? ¿Esto cómo lo hago? ¿Sabes? En cambio tú que estás viendo el vídeo. En cuanto tú entres vas a decir... ¡Eh! Tengo caída. Pues me vengo para acá. Y me vengo a sellar y te voy a marcar el circuito. ¿Me entiendes? Oye. No tengo caída. Me voy a venir para arriba. ¿Eh? Recuerdo el vídeo del Reu. Me vengo. ¡Pah! Tengo la window. Utilizo caída en esta ventana y te juego. ¡Pah! 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 ¿El killer va a saltar? ¡Sí! Pues incluso me puedo venir por aquí y permitirme ir por aquí y jugar ya con la parte céntrica. ¿Vale? Es poder, chicos. Así que ponerlo en práctica. Gente, sin más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. He intentado currármelo un montón, estudiármelo a tope, posible circuitos y ventajas y desventajas. Si os ha gustado, se agradece muchísimo el like, el comentario incluso, si incluso se me ha podido olvidar algo, soy humano. O simplemente decirme, pues Reudi, yo la parte central, tío, hostia, que poco me gusta, loco, no sé qué. Comentarme cositas. Y si compartís el vídeo también. Chicos, gracias y estaré muy atento a vuestro comentario. ¡Esa es! ¡Que me pongan dos killer! Que ya tenemos control de mapa. ¡Hasta luego, chicos! ¡Un beso enorme! ¡Esa es!